mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo lo que son decoraciones de salas modernas y también con estilo minimalistas así como ustedes pueden ver en estas imágenes no todas no todas las ideas son minimalistas pero en su gran mayoría también vi otras imágenes muy bellas aunque no sean del estilo minimalista pero son muy modernas y se ven muy muy hermosas y ustedes saben que estas imágenes o estos vídeos yo lo traigo para que usted coja ideas no tiene que hacerlo exactamente como lo ve sino a su estilo como usted se sienta cómodo donde usted lo encuentre bonito lo que para usted es bonito para otro no lo es lo que para otro es bonito quizás para usted no lo es pero a veces no tenemos idea de lo que queremos hacer o de lo que podemos hacer en nuestras casas y con este tipo de vídeos pues entonces podemos ir como que ok me gustaría seguir así o así y esta es la idea este es el motivo de mis vídeos que usted tenga una que otra idea que pueda poner en práctica en sus casas y ya usted sabe que el pago por esos vídeos tan bellos y acogedores yo lo único que pido de pago es que usted se suscriba que le dé like que active la campanita que dé su comentario y si es de su agrado pues comparta con sus seres queridos con sus amigas que le gusta o sus amigos que le gusta la decoración porque hay hombres que no necesariamente tienen que ser homosexual para que le guste la decoración hay muchísimos hombres que le gusta ver sus casas bonitas o sus espacios así que ese es el único pago mis amores uno quería decirle algo uno de los colores que está bateando bateando y que va a seguir bateando el próximo año es el gris en todas sus facetas gris azulado gris oscuro gris claro todos los tonos de gris y también los tonos crema o nude como usted le quiera llamar serán tonos que van a estar muy 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 de moda en el 2023 lo han estado durante todo el 2022 pero para el 2023 estará muy mucho más de moda y yo no les recomiendo que cambien sus muebles ni nada pero usted puede implementar o puede variar una que otras cositas de su sala si quiere estar a la moda en la vanguardia quiere ver su sala moderna pues usted hace cambio hasta con una pintura o una sola pared pintada en estos colores o con unos forros de cojines marcos de cuadro marcos de fotografías etcétera con cualquier cosa que usted cambie o que varíe o si también es de la que hace manualidades puede también usted misma puede tratar de modernizarlo está bien soy de la que pienso miren cómo se ve ese sofá que pasó anteriormente que los cojines pueden ir de un color y el sofá ser de otro y eso cae perfecto y se ve muy muy bien usted sabe que yo no soy experta en esta rama ni en esta materia de lo que es decoración pero también soy aficionada como es usted como es muchas personas y eso no está mal trato de indagar, ver, leer y así me voy documentando de las cosas que están en boga y o estarán en boga, en vanguardia este tipo de mesitas que usted vio anteriormente que tiene espejo estaba muy muy de moda en el 2021 y todavía sobre el 2022 también pero creo que los tiempos han variado y van a seguir variando el estilo ay se me fue les digo ahora es un estilo el estilo Far How es un estilo que se va a estar utilizando durante mucho tiempo porque el estilo moderno y el estilo clásico o el estilo minimalista va muy de la mano aunque no exactamente sean igual bueno pero este estilo glam que estaba muy muy de moda durante varios años ella es un estilo que yo creo que va a estar para las personas que le gusta pero se ha de continuado muchísimo pero eso no significa que si a usted le guste no lo utilice pero como les muestro lo que es el estilo de incorporar madera madera neutra en sus casas estará muy 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 de moda y si a usted lo que le gusta implementar o tener su casa que se vea bien pues ya usted tiene este consejito aquí miren como eso sofá lo único que tienen en madera son las patas y eso lo hace ver sumamente elegante eso significa que con cualquier cosita que usted varíe miren esta mesa esta mesa del tope es en madera y lo hace ver muy elegante y a la vez minimalista ya usted sabe que estos son los consejos para el próximo año 2023 va a haber mucho voici mucho minimalismo mucho modernismo y también mucho far house porque no sé si fue que ya la gente se cansó del brillo no sé qué pero se está llevando se va a llevar y va a durar un tiempito carreo por lo que puedo ver según yo he ido buscando estudiando indagando el estilo con madera madera neutra madera con una sola capa de pintura madera con brillo solamente etcétera va a estar muy 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 de vanguardia muy a la moda en todo o sea la gente está implementando madera en todo lo que puede ya sea en mesas en lámparas en paredes en cualquier parte y eso deja ver o entender que va a estar en moda por un tiempito varios años puede decirse pero como esto de la moda y esto de los estilos nunca se sabe pues usted no haga una inversión de gastar y cambiar todo si no es de lo que le gusta este estilo y si es de lo que le gusta el estilo chips pues usted ponga el estilo que a usted le guste el estilo far el estilo glam ponga el estilo que a usted le guste porque esto se trata de gusto no solamente de estilos ni de modas no hacemos nada con que haya una moda y esa moda no nos guste y solo lo hagamos para agradar a los demás creo que nuestros espacios deben de ser acorde a nuestros gustos y acorde a como nos sintamos y como nos sintamos en ese espacio y si son espacios que son muy utilizados pues deben de estar acogedores para nuestros gustos claro aquí le voy a traer un sinnúmero de videos para que usted coja ideas y espero que sean de su agrado yo me voy a estar despidiendo con un bye 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 bye